Que del 2018 al 2021 se han hecho 78 recomendaciones, las cuales fueron aceptadas por el municipio, para seguridad pública han sido 60, desarrollo urbano 10, del BIS-DIF fueron 2, Contraloría 2 y para el sistema de cultura fueron 4, de las cuales 44 ya están solventadas, parcialmente solventadas, están 27 y 7 en proceso de solventación. Estas 27 y las 7 que les acabo de mencionar son recomendaciones que se le han hecho a la Secretaría de Seguridad Pública y ya se inició el trámite administrativo de sanción.